Esto sucedió un 15 de noviembre 1914 nace en Tumaco Nariño Alejandro Frigueiro Payán fue un futbolista colombiano de nacionalidad suiza jugó como delantero en la selección de ese país e integró el equipo que disputó la copa mundial de fútbol del año 1938 1918 nace Adolfo Pedernera mítico jugador argentino que pasó por millonarios y que ganó tres copas américas con su país como técnico fue el primero en llevar a colombia un mundial de fútbol 1989 por órdenes de la mafia en colombia es asesinado el árbitro costeño álvaro ortega en la ciudad de medellín 2004 se realizó la despedida de jose luis chilaber como futbolista profesional fue en cancha de vélez el club argentino donde es el máximo ídolo 2017 luego de 36 años perú clasifica un mundial de fútbol tras superar a nueva zelanda 2020 en la victoria de junior 3-0 ante voy a cachicó miguel ángel borja anota su primer doblete con la camiseta roja y blanca